Después de la despedida emotiva de Werner de la categoría, no podemos decir lo mismo de vos, porque lamentablemente se dieron con de todo, como dicen algunos, en esta final. Sí, tal cual, tal cual. Bien al estilo final de TN, en mitad de pelotón para atrás. Tuvimos muchos roces, en uno de esos se nos corrió la toma de aire, entonces iba muy despacio por derecho, por eso decidimos entrar a boxe para poder remontar lo que quedaba de la carrera. ¿Tuvieron que entrar en dos ocasiones? Sí, porque la primera que entramos no cerraba el capó, y si no salíamos a tiempo perdíamos la vuelta, así que salí y volví a entrar para que después me podamos sujetar bien el capó. Y más allá de eso, ¿cómo se tomó la carrera? Porque me imagino como era la última, tratabas de no romperlo mucho. Sí, tal cual, pero en el TN inevitable. Pudimos llegar, sumar, no es lo ideal, no tuvimos suerte en la serie cuando apareció esa mancha de aceite, que hasta ese momento íbamos ganando, pero creo que al margen de lo que fue la carrera, creo que fue un gran año, le entregaron un gran Toyota, tres pols, un par de carreras ganadas, también que una después no fue por técnica, tres series y tres podios, así que fue excelente. Lástima no haber arrancado a principios de año, si no hubiésemos peleado bien firme arriba.